Música Olivia Boldare es una vampira de Inistad y la progenitora del linaje Boldare Ella era en vida una mujer hermosa pero extraña hermética y antisocial quien prefería pasar sus días lejos de la civilización en sus enormes mansiones en lugares alejados Este rasgo era compartido por el resto de la familia Boldare quienes preferían habitar en los lugares más lejanos de Inistad Al morir y convertirse en vampiro, poco cambió Ella se encargó de desperdicar la maldición por los suyos Debido al desprecio por todos los que no fuesen Boldare ellos no incorporaban nuevos miembros a su familia Olivia suele viajar constantemente entre sus diversas mansiones y fortalezas desperdigadas a lo largo de toda Inistad A veces Olivia realiza fiestas a las que invita a los nobles de otras familias para restregarles en su cara su fortuna y buen gusto por lo que entre los vampiros de Inistad las fiestas de Olivia Boldare son famosas y extravagantes Ella desarrolló la habilidad de volar así como un odio visceral a los Katar a quienes de entre todos los miembros de la iglesia de Abassin es a los que más desprecia disfrutando verles perder la fe antes de matarlos Luego de siglos de una guerra pasiva o agresiva entre los Boldare y los Markov Sorin pidió la ayuda de Olivia para combatir a la Prince Walker Nahiri Ella solo aceptó cuando Sorin prometió exercerse de su amado ángel Abassin Ambos así reunieron una formidable armada de vampiros para hacerle frente a las hordas de zombies de Nahiri y su aliada Giza Sekani A pesar de la desconfianza que tenía en un principio Sorin Olivia resultó no solo ser una gran estratega sino una general comprometida con liberar Inistad de los invasores Cuando Nahiri confrontó a Sorin Olivia intervino diciéndole a Nahiri que aunque de ser por ella le permitiría concluir con su venganza contra Sorin ella había metido todo el plano en esto por lo que aquella batalla no era solamente Sorin Sin embargo Nahiri invocó un enjambre del Drasi quienes mantuvieron a Olivia y los suyos ocupados mientras esta se enfrentaba con el vampiro Luego de que Nahiri derrotase a Sorin y lo pusiese dentro de una roca Olivia le arrebató su espada la Parasite Blade y se proclamó la nueva matriarca a todos los vampiros de Inistad De inmediato viajó a Travi donde para sorpresa de todos ayudó a los Katar en la batalla contra los Zeldrazi Sin embargo al terminar Olivia asesinó a Citta una de las líderes Katar justo frente a Talía dejándoles claro que la tregua había terminado sin embargo a los Alec que se apoya a Dios sin embargo a los Jornada y a las líderes van los Zeldrazi de la estrella